Dos cupos a los Juegos Olímpicos de Londres consiguió hoy Colombia en el ciclismo de cross country. Ángela Parra y Leonardo Páez fueron los vencedores en la categoría élite del campeonato panamericano que finalizó esta tarde en Chía, Cundinamarca. El próximo 26 de abril Ángela Parra cumplirá 29 años y ella se trazó como meta a darse por anticipado su regalo, ganando la medalla de oro en cross country. Pero para lograrlo tenía que derrotar a sus principales rivales, tres estadounidenses, dos canadienses y 24 rivales más. La estrategia que utilizó fue confiar en que es la mejor deportista de élite de Colombia y atacarlas desde la segunda vuelta. Esa táctica le dio resultado y al final le ganó a las norteamericanas. Normalmente en Copas del Mundo salimos atrás, entonces quiere decir que si podemos llegar a salir más adelante o salir con ellas, podemos hacer buenas cosas en Copa del Mundo o en campeonatos grandes. Ángela ganó y su regalo fue el cupo a los Juegos Olímpicos de Londres. Es un sueño hecho realidad, estoy muy contenta. Pero no estará sola, otro colombiano Leonardo Páez la acompañará, porque el boyacense también ganó la medalla de oro. Tendré la oportunidad de prepararme mucho mejor, ya un poco más de madurez como ciclista. Por segunda ocasión Páez estará en los Juegos Olímpicos, ya que estuvo en Beijing 2008. Leonardo Páez espera la revancha y con anticipación comenzará su preparación para tener un gran desempeño en Londres 2012.